Nami wa, nami wa, como tababocet Unda botabo braza pidi pe Nami wa, nami wa, como tabo sabore Rasqui orra, botabo braza pidi pe Turro radidio, braza frio tababo Si botas callete, braza quitaba calor Braza, nami tu na Braza, tu rendes que tu Braza, tu rendes que bebe Braza, braza pa tu rrrrrr Braza, de cuero braza, braza De cuero braza Braza, un braza pa tu rrrr